Desde que llegaste, noté que te soltaste, ven pa' acá, rápido me miraste Yo te agarré y no te solté, y me dijiste que me portará malo Malo, malo que me portará malo Tú sabes que clásico, bueno, exacto es el que escucha Otra mala disco cuando me mira hacia azúcar, piensa que hay revoleo Por el patrulleo, yo le dije que no, que lo que hay es puro saqueo Tengo buen perreo, sucio como el tuernico amplio Si me pegue esa gata y me mata con suzo Si la agarro y le digo que me pida lo que quiera Si después que salgamos nos vamos en el autobús Me gusta la alma y la ventana cuando salgo Me gusta la gatita que porque yo soy un palco Sin embargo, pienso que eso es lo que te encanta No te hagas la santa, esa faldita levanta Suena la alma y la ventana cuando salgo Me gusta la gatita que porque yo soy un palco Sin embargo, yo sé que eso es lo que te encanta No te hagas la santa, esa faldita levanta Malo, malo que me portará malo Malo, malo que me portará malo Y te tengo un regalo, me dice que soy un nene malo Tú tienes papilla sin una pastilla Conmigo te fuiste a la milla Yo sé que tú quieres la posición de la carrendilla Vamos a que suena la alma y la ventana cuando salgo Me gusta la gatita que porque yo soy un palco Sin embargo, pienso que eso es lo que te encanta No te hagas la santa, esa faldita levanta Suena la alma y la ventana cuando salgo Me gusta la gatita que porque yo soy un palco Sin embargo, yo sé que eso es lo que te encanta No te hagas la santa, esa faldita levanta Yo te agarré y no te solté Y me dijiste que me portará malo Malo, malo que me portará malo Malo, malo que me portará malo Oh papá, clásico Wesley Don't Y ahora ando con Wampo Deca Interte Monique's Music Somos los gatos ¡Suscríbete al canal!